La decimocuarta etapa de la Vuelta Ciclista de España entre Palas de Rey en la provincia de Lugo y el final en el puerto de Ancares ya en la provincia de León, 149 kilómetros, primera gran etapa de montaña en esta Vuelta Ciclista de España, cinco puertos de montaña, dos de ellos de tercera, uno de segunda y los dos últimos, Folguéas de Aigas, y el final en el puerto de Ancares, esos dos últimos de primera categoría. Han tomado la salida, 185 corredores, no salían ni José Joaquín Rojas, caído a dos kilómetros de la llegada de ayer, ni tampoco dos corredores del equipo Lotto, Van den Broek y de Boucher, y después abandonaban dos más, Oliver Kaysen también, del Lotto Pelisol y Rafa Valls, el valenciano del equipo Bacán Soleil. Ahí vemos a Alberto Contador en los primeros kilómetros de la etapa, donde ha vuelto a haber muchísima pelea y ha sido justo antes de la primera ascensión del Alto de Castro de tercera categoría, cuando se ha formado la escapada de la jornada de 16 corredores, varios equipos con doble representación, en caso de Cofidis, de Omega o de Radio Shack, el mejor de los 16. En la General Serge Pauwels, a 12 minutos, 15 segundos del líder Joaquín Rodríguez, el Saxo Bank que ha trabajado durante toda la jornada imponiendo e imprimiendo un ritmo durísimo, intentando descolgar o madurar al resto de corredores. Ese es un pinchazo que ha sufrido Alberto Contador en la ascensión al Alto de Folgueras de Aigas, el penúltimo puerto de la jornada, y poco después se producía el ataque de Alberto Lozada, el catalán del equipo Catiusa, que iba entre los 10 y 6 escapados, y que ha pasado en primera posición en ese Alto de Folgueras de Aigas. Ha llegado a abrir una ventaja inferior al minuto, trabajando aquí el más fiel escudero de Alberto Contador en esta Vuelta a España, el polaco Rafa Maika, que ha trabajado en varios tramos. Se descolgaba, pero volvía a entrar en el grupo donde se ha hecho una selección rápidamente, y muchos de los primeros de la General han perdido rápidamente contacto, especialmente destacado lo que le ha sucedido al equipo Rabobank, donde sus dos jefes de fila, Robert Hesing, y también Vauken Mollema, el cuarto de la Vuelta del año pasado, se han descolgado antes de la última ascensión. El primer ataque sería sido de Alberto Contador, se descolgaba Chris Froome, y en ese momento en el que el británico, gracias al trabajo de Rigoberto Urán, volvía a contactar con Joaquim, y con Alejandro Valverde se ha producido el ataque de Joaquim Rodríguez, que ha conseguido llegar a la rueda de Alberto Contador, y en el sprint imponerse al madrileño para lograr su tercer triunfo de etapa, y ratificar su liderazgo. En la línea de meta, Joaquim Rodríguez ha aventajado en 5 segundos, Alberto Contador en 13 a Alejandro Valverde, en 35 a Dani Moreno, y en 38 a Chris Froome. En la General, Joaquim Rodríguez, más líder a 22 segundos, Alberto Contador empatados a 1'41 Chris Froome y Alejandro Valverde antes de la segunda gran etapa de montaña, con final en Lagos de Covadonga, este próximo domingo 186 kilómetros, y antes el paso por el fito de primera categoría.